Bueno, pues lo primero, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy a este reparto que se hace en toda Canaria. Saben que lo íbamos haciendo en los últimos meses. Hoy toca aquí en Santa Cruz y además en un lugar que para los y las socialistas nos trae muy buenos recuerdos. Aquí se firmó el Pacto de las Flores hace ahora prácticamente cuatro años. Ese día que cambió la historia de Canarias, que hizo que Ángel Víctor Torres sea hoy presidente del gobierno de Canarias. Y lo que venimos a decir hoy a las calles de Santa Cruz con la alcaldesa Patricia Hernández y con Juventudes Socialistas de Canarias es rendir cuentas en materia de políticas de juventud a la ciudadanía. Cómo ha cambiado las políticas de juventud desde ese día aquí en el Parque de las Flores de Santa Cruz, en este reloj a hoy. Y tenemos datos que son claros y que son objetivos, que tienen que ver con el incremento en las becas, que tienen que ver con el acceso a la primera vivienda, que afecta principalmente a los y las jóvenes de Canarias o que tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de abandono escolar que se ha reducido en 10 puntos. Creo que el compromiso del Partido Socialista con los y las jóvenes de Canarias es claro, es rotundo y estamos seguros porque vamos a seguir gobernando Canarias, que lo vamos a seguir siendo en los próximos años para situar, seguir situando las políticas de juventud donde hacía mucho tiempo, desgraciadamente, que no estaban. Yo también quiero agradecer a Patricia Hernández, alcaldesa, secretaria general de la ciudad de Santa Cruz, que nos haya acogido. Y por supuesto también a Juventudes Socialistas de Canarias, reivindicativas, combativas y siempre de la mano del Partido Socialista, para hacer llegar mejor la información y las políticas a la ciudadanía.